Tiene que caminar, caminen, no caminen pegado de ese lado también, aquí de este lado. Todo hay un medio, está, está reunido. Bueno, lo que pasa es que aquí hay una teoría o una parte desde el punto de vista de la leyenda urbana, que nos platicaron los abuelos, que nos platicó mucha gente, de que había una red, o hay una red de túneles en la parte interna de la ciudad. Nosotros al hacer ahorita algunas obras, algunas obras de infraestructura, automáticamente encuentras algunos elementos que pueden ser los elementos de los túneles. Lo que estamos haciendo es consolidándolo, rescatándolo, y de ahí empezar a integrar un gran proyecto sobre la parte de los llamados, ¿cómo se llama?, los túneles de Puebla, que además hay planos, hay investigaciones, hay eso.